Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mirada Cultural, gracias a la Corporación Cultural de Ancud y su presidente, don Carlos Gómez Miranda, también a través de este maravilloso canal, Canal del Sur. Y nos encontramos con dos integrantes del conjunto surreal, para que lo conozcan desde Chillana, Coyhaique, y podamos conocer más sobre este gran grupo musical. Buenas tardes, me encuentro con Francisca y Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien. Primero agradecer acá al programa, a ti Fabiola y también a los chicos que están acá presentes, las chicas, por aceptar esta invitación y estar acá también dándonos a conocer todo lo que ya hemos llevado trabajando durante este año y que igual es un trabajo que llevamos en conjunto este año, pero también es muy previo de cada uno de nosotros igual, todo lo que ha estudiado uno de manera independiente, como las aspiraciones que hemos tenido, así que eso primero que todo agradecerlo. No, no les agradezco a ustedes. Carlos, ¿cómo estás? Yo bien, bien, nervioso. Es una experiencia, es que es novedoso esto. Cuando uno dice, mami, estoy en la tele. De Chillana, Coyhai, que no están viendo, para que los puedan conocer un poco más. Se viene vacaciones de invierno, época estival. Es como una buena plataforma para ustedes como músicos, que los puedan conocer de otras regiones y ver lo que hacen en realidad. Empiezo con la primera pregunta. ¿Cuándo comienza el grupo? Chau, chau. Yo como amiga fundadora de la banda. Es la más antigua de la banda, ya. Nuestra madre. Bueno, fundé como en su inicio surreal era, la idea era que fuéramos puras mujeres. Entonces, intentamos hacerlo y no resultó del todo. Y después solté esa idea de que fuéramos puras mujeres y como que dije, ya, sí, ¿por qué no podemos ser también mezclados? Y, bueno, una de las integrantes también, que es Cristina, que después la van a conocer en la parte 12. Sí. Ella también es parte como de las fundadoras. Entonces, nosotros nacimos como su real proyecto, como que se creó el grupo de WhatsApp. Yo siempre doy como ese hito de A. En marzo, en marzo del año pasado. Y ahí éramos tres mujeres. Y, bueno, después con el tiempo, como por junio, entró Oppo, que es uno de los guitarristas y también compositores, cantantes también, bueno, muchas cosas. Y después entró Carlos. Y ahí ya quedamos los cuatro bien congeniados. Y hasta el día de hoy ha sido una relación muy bonita, como de familia más que también como de solo juntarse a tocar. Es como compartir todos los momentos y eso ha sido muy grato, ha sido muy especial y eso también nos ha llevado a tomar decisiones como de mantenernos los cuatro. Y quizás a veces decimos, o podríamos tener como este instrumento, pero después como que decimos, es que estamos tan bien así los cuatro. Obviamente no nos cerramos la posibilidad, pero ahora estamos gozando de la alegría que hemos construido nosotros cuatro. Esos serían como los inicios. Carlos, cuéntame, ¿para dónde va el ámbito musical de ustedes? ¿A qué área? Para varios lados, para todos lados posiblemente, sí. O sea, igual tenemos un factor común, encuentro yo, que es bien música latinoamericana en general. Ya. Entonces ahí tenemos sus rumbas, tenemos sus bozas, tenemos sus cumbias, tenemos hartos ritmos que metemos, pero de ahí mezclamos también. Como que también nos dejamos llevar por la inspiración del nombre que es surreal y intentamos al menos como soltarnos también y hacer las cosas que queramos hacer. Jugamos hartos con las voces, creo que eso es parte de nuestro fuerte. Pero eso, es como bien variado la música que hacemos en ese sentido. Pero igual es como música más tranqui, o sea, tenemos sus canciones más movidas también. Es como para tener una experiencia surreal. ¡Ah! ¡Encantado! A los televidentes que nos deben de chillar, Nago, ya hay que el más nervioso es el que se maneja mejor por las cámaras. ¡Ah! Eso lo piden apreciar a ustedes. Es la técnica, es la técnica. Claro. Uno parte diciendo que está nervioso. Me hablaba a mí, miraba las cámaras. ¡Ah! ¡Mírate! Francisca, ¿tú eres una de las que componen las canciones? Sí. ¿Eres la compositora? Sí, soy una de las compositoras junto con Rodolfo. Y bueno, tocamos mayoritariamente canciones de mi autoría y algunas que también son de Rodolfo. Y ahí cantamos entre todos. O sea, como que no es que haya un solo vocalista, una sola vocalista, sino que nos vamos a ir cambiando las voces porque tenemos eso que es hermoso y que yo muy agradecida de que todos cantamos. Entonces, eso es un tremendo plus tener en una banda tres cantantes, tres guitarristas, o sea, cuatro cantantes guitarristas. Él también toca guitarra, entonces ayudan mucho en la composición, entonces últimamente yo al principio componía de manera más autónoma en mi casa, en mi pieza. Y después con los chicos ya eso se transformó en algo más colectivo, entonces a veces con Carlos nosotros nos ponemos a jugar y es como ya yo improviso, juguemos. Y él toca más la guitarra y le digo, ¡oh, qué bueno eso! Y empiezan a salir cosas y como, no sé, juntarnos así en la playa. El año pasado compusimos una media canción. En la playa y que está ahí, ahora tiene letra y está ahí, está en proceso de creación ya. Y eso sería una composición de nosotros dos jugando así un día cualquiera, una tarde de sol. ¿Todos los integrantes son de Chiloé? No, habemos dos que no somos de Chiloé. ¿De dónde? Yo soy de Santiago. Ah, pero somos de Santiago. ¿Sí? Somos el grupo extranjero acá. Y dentro del ámbito musical, ¿qué los llevó a participar, a hacer participar en este grupo, crear un grupo musical? ¿Se han inspirado en algún tema chilote o tú has compuesto algún tema chilote relacionado con la isla o algo así? O sea, las composiciones son la inspiración igual de todo lo que veo en el cotidiano acá. Por ejemplo, habla harto del mar, habla harto también del clima, de experiencias también, como de cómo uno se siente en ciertas temporadas. Y bueno, la música acá igual ha sido una tremenda inspiración en el sentido como de la lírica también que tienen las personas que componen acá. Y bandas también locales que han sido como una inspiración de decir, guau, si ellos pudieron, nosotros también podemos como... Antes yo solamente iba a ver a las bandas y era como que siempre decía, me gustaría a mí poder estar como... No sé, no sé, era como cerrar los ojos y decir, me gustaría a mí estar como tocando, cantando, pero no me atrevía, me daba vergüenza. Sentía que lo que escribía no era tan bonito. Y después empecé a conocer gente aquí igual y gente de Argentina que me fue inspirando como a que todo lo que uno escribe es bello. Entonces, empecé a soltar como esa traba autoimpuesta de que ser muy autocrítica con lo que uno está escribiendo, lo que uno quiere contar. Y desde ahí todo empezó como a fluir. Todo empezó a fluir ahí. A los televidentes les debo aconsejar que yo vi unos videos en YouTube y la música es muy suavecita, muy bonita, muy clarita. Eso me gustó, me llamó mucho la atención y bueno, después ustedes van a tener los televidentes la oportunidad de poder escucharlos a los cuatro, que por un tema de espacio también en el estudio, entrevistamos a dos primeros y después vienen dos más, que son los cuatro integrantes y los van a poder escuchar a los cuatro en vivo para que puedan ver lo maravilloso de la música. Carlitos, Carlitos, son todos niñitos acá. Son todos jóvenes. Jóvenes aún. Si me dicen que ya terminamos el programa. Carlos, cuéntame, en la parte tuya, ¿hay alguien o qué siguió en ti para poder tomar el ámbito musical? Este rumbo. ¿Alguien de tu familia te motivó? No sé, compleja pregunta. Igual me he visto rodeado de música en general, mi mamá. Desde que tengo memoria, canta lo que sea, pasada su vida cantando. Y por el lado de mi papá, también tenían, bueno, desde que yo existo al menos, que mis abuelos tienen un piano en casa. Entonces íbamos a ver a los abuelos a las fiestas y todos mis primos se ponían, yo no tocaba tanto, pero mis primos más grandes, porque yo dentro de la familia, como primo, soy de los menores, se ponían a tocar piano, jugaban ahí, siempre hubo como ese estímulo musical. Y en algún punto me fue interesando como que en el colegio así tocaba flauta dulce, me iba bien. Y eso fue evolucionando. Y de ahí, en realidad, desde como la enseñanza media que he estado participando en distintos grupos. Y lo paso muy bien, me gusta mucho, me gusta tocar distintos instrumentos. Al final toco guitarra también, no en el conjunto, pero algo sé, algo sé de piano, simplemente porque dije, pues yo quiero jugar. Y ya está. Y igual lo que se me ha ido dando más en la flota de Traversa, que es lo que toco con Surreal. Y de ahí que me he metido a jugar, entonces cuando llegué y llegué acá, llegué hace un año nomás por aquí a la isla. Y tuve la oportunidad de conocer a Francisca y fue como que me dijo, o sea, hablamos un rato y me presenté como sonidista porque yo estudié sonido. Y de ahí enganchamos como en el proyecto musical, pues me presentó, me presentó a los chiquis también. Y yo tenía un grupo musical antes en Santiago, Jimmy Naranja, por si acaso, buenísimo. Y llegué acá, llevaba un tiempo guacho de grupo musical y me presentó al grupo. Fue como, oh, acá me despertó también, pude conocer más gente de aquí, me pude desenvolver más en esa área y me generó harta satisfacción. Y aquí estamos, tocando y hicimos una rica familia también. Sí, son como muy unidos, se ven. Y por tu parte, Francisca, porque tú tocas, escribes, ¿qué te motivó? ¿O hay alguien de tu familia que siguió esta línea también musical? Bueno, como de mi familia bien cercana, soy la única de la música. En mi familia, como en mi casa, nunca hubo, hubo, hubo instrumentos. O sea, yo no recuerdo que a mí me regalaran un instrumento y tengo como esa inquietud por el arte desde pequeña. Entonces me las ingeniaba como con tarros de, como esos de pintura que tenía mi papá y con palo. Y le mandaba nomás, inventaba cosas y andaba todo el día saltando, cantando, haciendo piruetas. Todavía tengo harto de eso, me gusta mucho como jugar, ser niña. Entonces, de chica escribía hartos cuentos igual, escribía harto. Siempre escribía mucho, mucho, mucho. Y soy profesora de historia igual. Entonces, un día como que me di cuenta y dije, si puedo escribir libros, puedo escribir una tesis, ¿por qué no puedo escribir un poema, una canción? Y ahí como que desperté todo ese amor por esa curiosidad también de indagar y empecé a tomar clases. Clases de escritura creativa. Se llamaba El Taller. Y estuve dos años tomando clases y ahí nos entregaron distintas técnicas para poder liberar la creatividad. Y con esas técnicas, bueno, yo me considero una persona bien rigurosa y como matea en ese sentido. Entonces, era como que había que hacer tareas todos los días y yo hacía las tareas todos los días. Entonces, avancé en muy poco tiempo, avancé muy rápido. Y no me di cuenta después de un año, tenía diez canciones ya hechas. Entonces, fue como guau. Y a los 16 conocí la guitarra por mi hermana, porque ella entró a estudiar párvulo y le pidieron una guitarra. Y ella nunca lo ocupó. Entonces, yo la miraba así, que estaba ahí. ¿Qué es eso? Claro, y la tocaba. Y dije, me gustaría, me gustaría. Y mi hermana, mi otra hermana mayor, ella siempre se rodeó de chicos músicos. Entonces, ellos iban a la casa y yo los miraba. Y hasta que uno de ellos me empezó a enseñar, Víctor se llama, yo le agradezco mucho, porque tuvo mucha paciencia conmigo. O sea, me enseñó de cero, de nada. Vivió todas mis frustraciones de adolescente igual. Y muy, muy amoroso él. Todavía hablamos. Y ahí empezaron como ya los inicios. Después aprendí las percusiones, los maracones. Aprendí también tambor con otro maestro que es Jocho, que también es de la música, que también con mucha paciencia y amor nos enseñó, no solamente a mí, sino que a un gran grupo. Y ahí voy creciendo. Y bueno, otras personas que han estado en mi vida, que también les agradezco, no sé, parejas que he tenido, que también han estado en la música y que hemos compartido la intimidad igual. Y me han enseñado distintas cosas como, no sé, que uno tiene que creerse el cuento, que es importante porque ellos ya son músicos más reconocidos. Entonces yo así como muy música todavía, así como pollita, como que no sé, que me da vergüenza. Entonces como que me han empujado también a lanzarme un poco y volar nomás. Y que pase lo que tenga que pasar. Porque al final es el miedo, como el miedo al éxito. Eso me daba cuenta que lo tenía, como, ¿qué pasa si me va bien? Y es como, ¿qué hago con eso? Pero ya, es como impactante, generar como algo raro, pero aquí estamos. A los televidentes los quiero dejar con una canción de Subreal y al regreso a Mirada Cultural, continuamos con los dos otros integrantes de Subreal. Esto se llama Flujo de Colores. Me encuentro aquí, soñando despierta del brillo de tus ojos viajando por la luz. Saboreo aquí tu cuerpo cálido de anís. Es el fuego azul que envuelve toda tu piel. ¡Cumbia! ¡Cumbia! de tus dedos, que la llena va a estar mirada. Bailemos muy apretados, comparemos esta ciudad. Entre las aguas nuestras raíces, jugando con alto vamos a volar. Riamonos, lloramos a ti, queremos un solerón. A tus labios me acercó, si se incluyó un temor. Ay, soy feliz, es el rico baile. Ay, amor, amante, amado. Suavecito. 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 En tu manantía, me lleva a encontrar ese hermoso De todo el año anochecer, de todo lado amanecer De todo el año anochecer De todo el año anochecer, de todo el año anochecer De todo el año anochecer, de todo el año anochecer De todo el año anochecer, de todo el año anochecer Y estamos de regreso en Mirada Cultural Después de haber escuchado Subreal y esta maravillosa canción Y a mi lado se encuentran Rodolfo y Cristina Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Ustedes son también integrantes de la segunda parte Porque como lo mencioné anteriormente por espacio No pudieron estar los cuatro Cristina, cuéntame, ¿de dónde eres tú? Yo soy ancuditana ¿Cuánto tiempo en Subreal? Llevo alrededor de un año Un año y medio más o menos ¿Ya? Sí ¿Y qué te motivó? Bueno, nos conocimos con Francisca igual por la música Nos encontramos por ahí compartiendo música con otras amigas Entonces queríamos formar igual este, como una banda ya como más de cumbia y todo Y después pasó un tiempo más o menos largo y Francisca me contactó y me dijo que... Me mostró este proyecto de Subreal y sus canciones nuevas que estaba haciendo Y me preguntó si quería formar parte igual de esta banda Y obviamente yo escuché las canciones y me enamoré completamente de la música De la esencia que tienen las canciones, como que hay una estrella muy hermosa en cada canción Entonces eso me cautivó mucho cuando escuché la música y le dije al tiro que sí, no... ¿Es muy suavecita la música? Sí, es suave Es suave y es agradable No es algo que pa, pa, no, es una música agradable Rodolfo, también de Ancud También de Ancud Los inicios en Subreal, ¿desde cuándo? También algo más o menos parecido a Cristina ¿Ya? Va como... igual llevo más o menos un año en la agrupación Y fue justo... Fue en el cumpleaños una amiga Una amiga... bueno, dentro de los nombres que han sido mencionados Igual... Jocho es una persona que... Que acá en la isla comenzó a hacer clases de percusión Y... Kika, quien estaba de cumpleaños donde conocí a Fran también Fue de esa tanda de músicos como que se creó Hay como una docena de percusionistas que están por ahí por Ancud, gracias a él Y... claro, todo eso nos fue juntando Fuimos como un grupo de amigos Y cuando se hizo este cumpleaños Pasó que en un momento Como éramos todos músicos Pasó el rato que empezamos a mostrar nuestras canciones Yo mostré mis canciones Francisca mostró sus canciones Y... Cuando ya terminó Dejamos de tocar un rato Nos sentamos Conversamos Y le dije... Oye, está muy bonito esto Me gusta esto Te... 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 Te ayudaría a cambiar esto Si algún día Te ayudaría... Te ayudaría a hacer una pura canción Y... Y le hacemos arreglos Vemos... Vemos las voces Los arreglos en flauta En guitarra Pero generalmente Si... Tenemos esa cantidad de canciones Como... Para ya presentarnos En... En algún lugar Cuéntame... Han participado Tengo entendido En tierra de gaviota En que otro festival O... En que otra parte Evento O en algún... Restaurante De repente Como... Como se da mucho Acá en Chiloé Han sido partícipes ustedes Eh... Si... Bueno... Aparte del tierra de gaviotas Que ha sido como... La gran oportunidad Que hemos tenido Y bueno... Y esta oportunidad Que agradecemos un montón también Eh... Claro... Como banda también... Nosotros... Todos tenemos nuestro trabajo Y nuestros estudios aparte... Entonces... Siempre como... El tener tocatas El tener... Eh... Como una forma de ingreso A través de la música Ha sido a través de locales Ha sido... Tocando en los distintos... Eh... Bares... Los distintos lugares Sí... Donde están como... El baquedano... Como el chinchel Que nos han dado la oportunidad Y... Y que han sido bastante golpeados... Eh... Por la pandemia... Sí... Entonces el retomar... El volver a tocar en vivo Ha sido un paso difícil Pero... Aparte de eso... Nosotros como que... Eh... Autogestamos nuestro debut... Cuando queríamos... Como ya dijimos... Nosotros somos surreal... Nos queremos mostrar al mundo... Eh... Nosotros decidimos hacer nuestro debut... Presentarnos... Entonces un bar nos prestó la... El chinchel nos prestó la... Su espacio... Y... Salió una jornada muy hermosa... Y estamos constantemente... Como viendo... Los espacios que podemos utilizar realmente... Eh... Cada invitación que nos hacen... Es una invitación que aceptamos... Y vamos a tocar... Sí... Cristina... Los televidentes... Que nos ven de Chilean a Coyhaique... Viene de época estival... ¿Dónde? Si por ejemplo de... De Chilean... No sé... Por Los Ángeles... De otra parte... De otra región... Los quieren ver... Tocar... Allar... Porque les gustó ahora... Lo que vieron... ¿Cómo se contactan con ustedes? Eh... Tenemos una página de Instagram... Ya... Que... Se llama... Surreal.chilwe... Y ahí tenemos... Bueno... Nuestra plataforma... Donde pueden... Ver algunas fotos... Igual es nueva esta plataforma... Está recién naciendo... Y muy pronto... Igual vamos a empezar a subir videos... A subir más material... Igual para que la gente nos conozca... Y... Y bueno... Con Francisco Urzúa... Igual se pueden contactar... O con cualquier integrante de la banda... Igual nosotros siempre estamos abiertos... Como dice... Rodolfo... A viajar... Ojalá viajar... Fuera del continente... Igual... Y dentro de la isla... Eh... Y esa es como la motivación... Que tenemos igual... Que queremos mostrarnos... Más allá de lo... De nuestra... De nuestra ciudad local... Igual que nos ha visto crecer... Como músicos igual... Es que como yo lo mencioné anteriormente... Es muy linda la música de usted... Es muy suavecita... Y... Los televidentes de distintas regiones... Los están mirando... Y de repente... Uy... Que son buenos... Llamémoslo... Página en Facebook... Algo... Tienen o no en Facebook... Nada todavía... No... Facebook no... Solamente Instagram... Sí... Lo puedes repetir por favor... Es... Real... Chilwe... Ya... Para que... Los televidentes... Que les interesa... Y quieran tenerlo en su región... Tocando... Eh... En una noche... En un pub... Ahí se contactan con ellos... Uh-huh... Rodolfo... ¿Qué esperan... A corto y largo plazo... Respecto a lo que están haciendo? Y créanme... Que de aquí el estrellato... Seguro... Se los voy a firmar ante notario... Yo diría que a corto plazo... Estamos como igual... Como en un stand-by... Eh... Nos gusta mucho nuestra música... Nos gusta mucho como la estamos trabajando... Pero siempre pasa que estamos... Se ha mencionado varias veces la palabra... Jugando... Nosotros jugamos mucho con la música... Entonces... Dentro de los ensayos... Nos damos el tiempo para ir... Modificando nuestras canciones... Y siempre estamos diciendo... Oh... En esta canción falta algo... En esta parte falta algo... Entonces a corto plazo... Ese es nuestro objetivo... Obviamente tocar... En distintos otros lugares... Eh... Pero siempre irnos puliendo... Como grupo... Y también puliendo nuestras habilidades... Tomando clases... Yo estoy tomando clases de canto... Francisca está constantemente igual... Tomando clases... Los chicos siempre están ensayando... Entonces... Como a corto plazo... Es siempre ser mejores... Y a largo plazo... Queremos esperar estas temporadas... Igual que se vienen... Como bien dices... Vienen festivales... Pero también se vienen los periodos... Donde están los fondarts... Están los fondos... Culturales... Donde se abren... Y obviamente... Estamos apuntando hacia allá... Entonces también... Con este objetivo... A corto plazo... De mejorar nuestra música... De ponerla más linda... Queremos tener la lista... Para prepararla... Y mostrársela al mundo... En un formato... En un disco... En un álbum... Y que ojalá... Nos puedan ver en todo Chile... Y ojalá... Porque no... Latinoamérica... En el mundo... Claro... Se complementan muy bien... Los cuatro... Sí... O sea... Varias veces nos lo hemos dicho... Nosotros somos una familia musical... Sí... Yo he estado en bandas musicales... Y que se tratan como bandas... Y es como ir al trabajo... Ensayar... Es como sistemático... Tiene todo como cuadrado... No... Nosotros somos una familia musical... Somos súper dispersos también... Entonces... Cuando ensayamos... Nos reímos... Echamos la talla... Trabajamos la música... Como que casi pasa un segundo plano... La música... Cuando estamos disfrutando... De nosotros nomás... De estar juntos... Somos muy buenos amigos igual... Entonces... Eso... Me parece como... No tiene valor... No tiene presión... Me gustó... Porque... Se nota el orden entre ustedes... El respeto que hay... O sea... Que nadie es líder... O sea... Se comenta todo... Se proyecta... Me encantó esa actitud de Francisca... Y yo lo debo confesar públicamente... Que ella en ningún momento dijo... Sí... Dijo... Déjame consultarlo con ellos... Y me contacto contigo... Me gustó la idea... Pero súper respetuosa... Con los tres... Integrantes que faltaban... Y eso no se ve siempre... Claro... Porque ella por haber dicho... Sí... Y después... Oye... Estamos listos... Tenemos que ir a una entrevista... No... Ella les preguntó... Y es bonito destacar eso también... Como dices tú... Es como una familia... Es como una familia... Sí... Y si bien ella nos trajo... Nos juntó... Y no... Es como la líder de la banda... De cierta forma... Siempre que le tratamos de decir... Líder de la banda... No... No... Aléjenme de eso... Como que la jerarquía... Siempre se quiere mantener... Claro... Y se notó... Ahora yo lo hice público... Se notó... Porque ella les consultó primero... Eh... Bueno... Yo les debo agradecer... A Subreal... Por haber participado hoy día... En Mirada Cultural... Eh... Yo me voy a despedir... Y a los televidentes... Los voy a dejar con ellos cuatro... Escuchando su linda música... Y... Desearle... Mucha suerte... Eh... Cuenten siempre con el programa... Mirada Cultural... Reiterar el agradecimiento a ustedes... Igual... Estos espacios son escasos... Y... Qué lindo... Qué lindo va a obtener este contacto ahora... No... Muchas gracias a ustedes... Eh... Yo a los televidentes... Me despido... Los dejo con su real... Y... Muchas gracias... A la Corporación Cultural de Alcud... Su presidente... Don Carlos Gómez Miranda... Este maravilloso canal... Canal del Sur... Y nos vemos en un próximo programa de... Mirada Cultural... Esta siguiente canción se llama... Fuego... Y este cuento vuelve loco... A quien lea su pasaje... Tan pronto emprendase el viaje... Guarda todo tu equipaje... Identifica tus problemas... Reconstruye tu sistema... Ven siempre un salvo... Cuando... No va a poder... Filtrar las penas... Esa es... Forma de afecto... De quererse a uno mismo... Y de soportar el sismo... Y de soportar el sismo... Cuando se vengan los sismos... De que alguna vez... Tal vez... Empecé... Volví a caer... A los besos... Y el cariño... De un nuevo querer... Y como perderme en tus brazos... Tan solo un segundo... Me hace pensar diferente... Me hace pensar diferente... Todos juntos... Y pienso... Tonares de fuego... Que surgen placer... Y lugares... De vieja injusticia... Gozaré... Verdad... El arde... Y... Si alguna vez dudaste, si esta melodía danzaría en tu mente. Dudaste si el amarte me llevaría a distanciarme de la gente. Yo te digo tener inseguridades, eres una de tus tantas facultades. Que hacen que esta mente de mendigo no quiera otra cosa más que estar contigo. Yo te digo por lo bella y sonriente, ya no puedo retirarte de mi mente. Incluso frente a las grises sin cremencias, yo te digo que no quiero otra cosa más que estar contigo. Y como perderme en tus brazos tan solo, segundo, me hace anhelar el divino. Y yo, alejado del mundo, tus besos me llevan volando hacia el infinito. Perdiéndome en estos momentos, pienso poco a poquito. Y como perderme en tus besos tan solo, segundo, me hace pensar diferente, procesar nuevos puntos. Y pienso tomar este fuego que solo ejemplacen, y lugares de mierda y justicia, gozar de alber a alber. Y como perderme en tus brazos tan solo, 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 Gracias por ver el video.